Lejos, caminos de tiza, abriendo surcos... Bueno, como siempre en el programa, le damos la palabra a los docentes. ¿Cómo trabajan la ortografía? Uno trata de ir corrigiendo algunas cositas a medida que el chico se va alfabetizando. Más adelante, ya en un segundo grado, en un tercero, trabajamos la ortografía, pero reflexionando sobre las palabras. Escribir tiene una función, que tiene un objetivo, que es comunicar. Para comunicar, lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Entonces, en esa reflexión, en la corrección de algunas palabras que requieren alguna regla, trabajamos con la regla ortográfica, pero no impartiéndola, sino llegando a acuerdos. Marcamos dónde está el error, pero no cuál es el error, para que el niño después, cuando revise su carpeta, vaya específicamente a esa palabra y piense, bueno, acá me faltará una tilde, ¿será alguna regla de ortografía? Todas estas palabras estuvieron mal escritas. Pensemos, ¿cuál fue el error? ¿Cuándo se escriben con H? ¿Cuándo se escriben con B? Como que retomamos la regla ortográfica a partir de lo que escribe el niño, no algo suelto en el aire. Hoy en día no hablamos de lengua, sino de prácticas del lenguaje, o sea, de cómo todas estas reglas se ponen en juego en el habla cotidiana, digamos. O sea, cómo nosotros utilizamos la lengua para expresarnos cotidianamente y en ese sentido poner en evidencia cuestiones que tienen que ver con la gramática, con la ortografía. Lo que se fue perdiendo con este ajetreo de la tecnología es que todo está en el celular y que lo puede buscar en internet y muchas veces en internet lo que buscamos no está condicionado a la teoría y tiene errores y demás. Volver a clasificar, volver a ubicar en los textos, poder hacer análisis, razonar las cocuaciones verbales. A veces abrevian, como abrevian en el celular cuando chatean con los amigos. Pero es también una buena oportunidad para retomar eso y reflexionar. Bueno, que no podés hablar de esa manera en cualquier ámbito. Vos de esta manera podés hablar con tus amigos, podés resumir palabras con tus amigos porque manejan el mismo código y se van a entender. Yo tomo las producciones de los chicos, detecto a ver cuál es esa palabra de uso frecuente que les cuesta escribir, en las que hay más faltas de ortografía y a partir de eso reflexionamos. Lo importante es que ellos se interesen, se motiven, que se den cuenta que escribir es comunicarse y el lenguaje es comunicación, comunicación escrita para que el otro me pueda entender y para yo también poder comunicar lo que quiero decir, lo que quiero expresar con eso que estoy pasando al papel. Bueno, veníamos de los dictados, de las reglas de memoria, habíamos dicho que el docente se adueñaba del error y él corregía y en qué momento, Mirta, se produce un giro. Se produce un giro con la incidencia de algunas de las cosas que habló hace un ratito nuestra compañera Gabriela y se produce un giro con la incidencia de lo tecnológico, pero me parece que sobre todo se produce un giro respecto de la enseñanza o por lo menos existen otras posibilidades respecto de la enseñanza desde que la ortografía empezó a ser vista como un aspecto de la escritura, no el principal, un aspecto de la escritura importante, pero que no tiene el grado de arbitrariedad que se le adjudica. Es muy importante, las maestras hablaron de la reflexión y me parece que es interesante la reflexión. Y que muestra además el avance y que todo lo que se ha hecho en capacitación en este sentido todos estos años está presente, ¿no? Sí, y me parece que sería bueno lograr que los chicos tuvieran la posibilidad de pensar en la revisión de sus propias escrituras y a veces pensar quiere decir, a ver, tengo que escribir televisión, ¿cómo hago para encontrar una palabra segura que me permite escribir televisión? Y eso nace de saber en qué me puedo equivocar. ¿Qué quiere decir equivocarse en ortografía? Con la P uno rara vez se equivoca, con la M casi nunca. Claro, hay letras malditas. Hay una reflexión sobre la escritura que la escuela necesita revisar o instalar con un poco más de fervor desde que los niños empiezan en las etapas del proceso de las que habló Gabriela a completar su escritura. Cuando empiezan a completar hay aspectos sobre los que hay que invitar a pensar dónde nos podemos equivocar en ballena. Ahora, Hugo, también esto nos remite a los tiempos escolares y a cuánto se le dedica espacio a la revisión de un texto. La pregunta es cuál es el tiempo que se le dedica. Sí, el tiempo, la importancia. Yo creo que ninguno. Y tampoco se le da importancia, como dice Mirta Torres. Entonces, acá seguimos más o menos, no sé si yo me equivoco al escuchar los testimonios, pero vos fíjate que en líneas generales la maestra es la que señala el error, ¿no es cierto? Acá creo que hay algo muy importante. Todos hablan de cómo se enseña ortografía, pero me parece que no se está planteando cuál es el proceso de aprendizaje. Entonces, si nosotros concebimos un proceso de aprendizaje, podemos ver después cuál es nuestra intervención. O sea, para mí hay un proceso que se inicia en el momento que el chico empieza a reconstruir el código de escritura. Cuando empieza a reconstruir el código de escritura, toma conciencia de algunas posibilidades de error. En principio, por ahí, las omisiones de grafemas, ¿no es cierto? En principio, por ahí, la metátesis de sílabas, no al nivel ortográfico en uso de letras o signos de puntuación. Pero el chico pregunta. Es decir, y acá entonces, creo que es eso lo que está fallando. Lo que marcó Mirta Torres es tomar conciencia de la posibilidad del error. Yo creo que los adolescentes pueden oponerse a la ortografía convencional, pero no comparto en lo más mínimo que una criatura de primero, segundo, tercero o cuarto grado no acate la norma ortográfica porque la considera arbitraria y se quiere oponer. Yo creo que porque no es consciente o porque tiene dificultades para tomar esa conciencia, que es otra cosa. Y entonces, el proceso de enseñanza, yo creo que se tiene que centrar en eso. Bueno, tratemos de revisar, a ver, lo que escribimos, ¿dónde nos podemos equivocar? No, acá, fíjate porque te equivocaste. No, sino que el chico tome conciencia de dónde se puede equivocar. Lo que pasa es que me parece que los niños que llegan a la consulta psicopedagógica expresan, como decía antes Gabriela, un síntoma. Y eso no tiene que ver con el común de los niños. Sí, acá no, a ver, hay distintas variables que intervienen en la configuración de un síntoma, ¿no? Recién a partir de cierta edad, lo vuelvo a aclarar, las dificultades con la ortografía tienen valor de síntoma. Y un síntoma no necesariamente tiene un determinado sentido o significado. Yo puse como ejemplo que con frecuencia en estos contextos en los que vivimos, algunos niños ya del segundo ciclo, o sea chicos más grandes, más cerca de la pubertad, escriben con errores de ortografía y no les preocupa la ortografía. Y es una manera que tienen, por más que uno insista desde la enseñanza convencional, de denunciar algo en relación a la autoridad de los adultos, a las normas, a la arbitrariedad de las normas. Es una manera de oponerse, desafiar. Esto pasa con frecuencia. No digo que sea esta la única causa o variable psicológica presente, ¿no? Pero yo quería rescatar algo de lo que escuché de las maestras. A mí me interesó muchísimo y como vos dijiste, me parece que lo que dijeron las maestras acordaba con la mayoría de ellas acerca de cómo están enseñando en estos momentos y es producto de la capacitación que han recibido en los últimos años. Fíjate que los piensan a los niños sujetos de aprendizaje. Entonces, lo que están rescatando cuando ellas dicen que les marcan el error y les proponen que piensen a ver dónde se equivocaron, es ponerlos justamente, problematizarlos para que ellos piensen. O sea, lo que están haciendo es ponerlos como sujetos activos de sus propios procesos de aprendizaje. Eso me parece valiosísimo. Sí, quería decir una sola cosa también en relación a lo que decías, Hugo, que es, Emilia Ferreiro lo señalaba, qué progreso importante es cuando se instala la duda. Qué momento madurativamente importante es cuando se instala la duda, cuando no le da lo mismo escribir con B larga o con B corta y se pregunta, ¿irá con B larga o con B corta? Y seguimos con estos temas que ya casi tienen que ver con el humor, que son las oraciones que eran casi sin sentido cuando había que escribir la palabra que se había escrito con error. ¿Cuál tenemos? Inmóvil, ¿escribiste mal inmóvil? Hacé una oración, mi casa es inmóvil, escribió. ¿Escribiste mal convenientes? A ver, ¿cómo podés usarla en una oración? Mi tío usa camisa, inconvenientes. Y por último, ¿escribiste mal higiene? Ahí va a aparecer. ¿Y qué dice entonces? Ese hombre canta el himno con higiene. La verdad, tenemos que felicitar al maestro Firpo ese libro titulado, ¿qué porquería es el glóbulo? Lo que fue un boom en la década del 60 para padres y para educadores. Así es. Retomamos entonces, habíamos dicho que qué pasaba con la corrección, que había quedado pendiente. Y pregunto entonces, ¿es lo mismo corregir que intervenir? Me parece que nosotros, cuando estamos pensando en la ortografía y otros aspectos de la escritura mucho más centrales, estamos hablando de revisión, más de corrección. Me parece interesante lo que los maestros señalan, pero los niños necesitan completar, ponerle el objeto directo al verbo revisión en ortografía. Revisar qué. Y para revisar qué necesitan disponer de algunas herramientas. Esta reflexión acerca de cuáles son las letras que me pueden llevar al error es importante. Y otras reflexiones acerca de, si ya sé que la B que va delante de la R y la L es solo la B larga, saber que abrir se escribe así por esa regla sin excepción de nuestra escritura, abierto se escribe con B larga porque se relaciona con abrir. Si la escuela no propone estas instancias, no de reflexión solo sobre lo que escribí, sino sobre lo que escribí y por qué, cómo lo reviso, qué elementos tengo para revisar lo que escribí. ¿Cómo puedo ir a la raíz de la palabra? Efectivamente, se le pide a los niños que reflexionen y a veces les falta la H y cambian la B larga que está bien. Si necesitan tener con qué reflexionar. Mirta, en relación a la intervención docente que preguntaba a Mirta, la otra es Mirta, yo creo que la intervención tiene que ser llamarle la atención sobre un problema que ha habido en la escritura, pero también servirle de referente, de mediador. El maestro tiene que ser un mediador en ese proceso de apropiación de la lectoescritura. Y ahí es donde aparece esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque si no el chico te corrige cualquier letra de la palabra que no necesariamente fue la que la equivocaba. ¿Y cuál sería, Hugo, para vos la propuesta en relación al docente? ¿Cómo intervenir? Está bien que el docente sea un mediador. Habría que pensar en mediar entre qué y qué. Yo creo que media entre el sujeto de aprendizaje y el objeto de conocimiento. Ahora, si el objeto de conocimiento no existe, el docente se queda sin saber qué mediar. Y trata de hacer lo mejor posible con la mejor voluntad. Yo creo que lo que hay que, como dice Mirta Torres, no hay que descartar el suministro de informaciones. Vuelvo a lo que decía anteriormente. Para mí el proceso de aprendizaje del sistema de escritura se empieza cuando el chico empieza a construir esa hipótesis silábica y la hipótesis alfabética. En ese momento, a partir de ahí, empieza a tomar conciencia de ciertas posibilidades de error. Para eso busca información. Por supuesto que puede preguntar, pero la información también tiene que ser suministrada. La información ortográfica no necesariamente son lo que común denominador se denominan reglas. Las reglas son informaciones generalizadoras que cubren muy pocos casos, que por supuesto son generalizadores y por eso son importantes, pero son muy reducidas el campo de aplicación. Hay informaciones relacionales, como la que planteó ella recién, entre abrir y abierto, y hay informaciones que son puntuales y punto. Yo creo que lo que tenemos que replantearnos es la enseñanza de la ortografía. Voy a rescatar una placa que vos pusiste. Voy a ser breve. Aparece muchas veces en este programa una placa que dice K-K-Q con C y K-K con Q. ¿Verdad? O sea, a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque me está mostrando que frente a un mismo fonema que yo vengo articulando desde que tengo dos o tres años, el fonema K, yo puedo escribirlo con C o con Q. Sin embargo, si vos revisás muchos manuales de la escuela primaria y muchas prácticas escolares, sobre todo de segundo y tercer grado, se enseña la letra Q, primero como letra simple, no como letra doble. Y además en oposición con G-U, G-G-I. Así como G-G-I tiene una H muda, que K-I tiene una U muda. G-G-I, perdón, tiene una U muda. Y te das cuenta que eso no genera ninguna conciencia de oposición. No genera conciencia del error. Entonces creo que hay que revisar un poco lo que es el objeto de conocimiento. Bueno, en el próximo bloque, le damos la palabra a Mirta Torres, que estaba a punto de hablar. Vamos a ir redondeando. Vamos a hablar también de qué le pasa a los padres, a la ansiedad de los padres, al pedido de que los docentes corrijan. Y vamos a hablar también sobre si la ortografía o los errores de ortografía son objeto de discriminación. Ya venimos.